de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Toda esa multitud que en el pecho lleva amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Y veo la flor que nace dentro de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe de mi Salvador Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Que esté con todos ustedes Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por la vida Y pidiéndole también por todas y cada una de esas intenciones que tenemos Allí en lo profundo de nuestro corazón Pidiendo por la situación que estamos viviendo en el mundo Por este flagelo que está azotando a la humanidad Vamos a colocarnos siempre más en las manos de Dios Y pedirle que Él nos siga ayudando, nos siga protegiendo Y sobre todo que nos ayude a estar más unidos Que esto nos ayude a nosotros a sentir la necesidad de Dios Esa necesidad de poder acudir nuevamente cuando sea el momento oportuno Acudir a los templos, acudir de nuevo a participar como comunidad presente allí en los templos Ahora participamos desde nuestras casas Por eso nuestro numeral, yo me quedo en casa Eso es lo que tenemos que hacer Y lo hacemos no por un capricho personal de alguien Sino porque tenemos que hacerlo Hay que obedecer también por prevención y por salud Y el Señor nos enseña por obediencia Fue obediente hasta la muerte de cruz Y nosotros también estamos llamados a hacerlo A ser obedientes para poder hacer las cosas bien En esta Eucaristía pedimos por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario del Valle Pedimos por todos mis hermanos sacerdotes Pedimos por los seminaristas Pedimos por los enfermos, los privados de libertad Pedimos por todas las personas que necesitan de nuestra oración Vamos a pedir también por los difuntos Para que el Señor les conceda el descanso eterno Pedimos por las intenciones de Radio Natividad Y de quienes nos escuchan Por todos los que volverán a esta casa de oración Y a todos los templos Por todos los que buscan la paz En Venezuela, en el mundo, en Jerusalén Por todos los sacerdotes difuntos Por los que han muerto a causa del coronavirus Que no son pocos, son muchos Y vamos a pedirle a Dios por el sacerdocio Para que podamos seguir adelante Y siempre y todos los días tengamos la Eucaristía Eucaristía que escuchamos a través de las redes sociales Que escuchamos a través de la televisión Y que debemos escuchar Estamos en el momento de la escucha Estamos en el momento de poner atención Y eso es lo que el Señor nos pide en este momento Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre me he oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Perdona Señor nuestras culpas Y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado Al que nos ha sometido nuestra debilidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Y escuchamos con atención la palabra de Dios Primera lectura El Señor está a mi lado como guerrero poderoso Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos Espiaban mis pasos Esperaba que tropezara Y me cayera diciendo Si se tropieza y se cae Lo venceremos Y podremos vengarnos de él Pero el Señor Guerrero poderoso Está a mi lado Por eso mis perseguidores Caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso Y su ignominia Será eterna e inolvidable Señores de los ejércitos Que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Palabra de Dios 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 Sálvame Señor en el peligro Sálvame Señor en el peligro Sálvame Señor en el peligro Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege y me libera Sálvame Señor en el peligro Tú eres mi refugio Mi salvación Mi escudo Mi castillo Cuando invoqué al Señor de mi esperanza Al punto me libró de mi enemigo Olas mortales me cercaban Torrentes de tutores me envolvían Me alcanzaban las redes del abismo Y me ataban los lazos de la muerte En el peligro invoqué al Señor En mi angustia le grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó mi voz Y mi grito llegó a sus oídos Evangelio es decir amigo Es decir hermano Evangelio es darte mi tiempo Es darte mi mano Evangelio es mirarte a los ojos Es reír contigo Es compartir tu pena Es llevarte a Cristo Evangelio es decirte amo a tu enemigo Es compartir tu vida En manos de Cristo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Y en aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar Los judíos cogieron piedras para apedrearlo Jesús les dijo He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear por ninguna obra buena Sino por blasfemo Porque tú no siendo más que un hombre Pretendes ser Dios Jesús les replicó No está escrito en su ley Yo les he dicho ustedes son dioses Ahora bien Si ahí se llama dioses A quienes fue dirigida la palabra de Dios Y la escritura no puede equivocarse ¿Cómo es que a mí A quien el Padre consagró y envió al mundo Me llaman blasfemo Porque he dicho Soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre No me crean Pero si las hago Aunque no crean a mí Crean a las obras Para que puedan comprender Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Trataron entonces de apoderarse de él Pero se les escapó de las manos Luego regresó al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan había bautizado en un principio Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ninguna señal prodigiosa Pero todo lo que Juan decía de este era verdad Y muchos creyeron en él allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras de este santo evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Continuamos en este itinerario de fe De esperanza En este itinerario cuaresmal Donde ciertamente estamos viviendo Un momento muy particular Yo creo que cada día que pasa Es un aprendizaje nuevo Es algo nuevo que nosotros vamos viviendo Vamos experimentando Porque ciertamente lo que uno escucha por allí Los mensajes que llegan Etcétera Las llamadas Padre Me hace falta ir a misa Padre me hace falta comulgar Padre Gente que no me confesaba Padre Quiero confesar Mira que bueno Que bien Gracias a Dios Y los que se confesaron Nos confesamos regularmente Eso es para afianzar Lo que nosotros tenemos Fíjense que quieren hacer los judíos Por algo bueno que está haciendo Jesús Lo quieren apedrear ¿Cuántas veces nosotros Hemos buscado la manera De agarrar piedras Y apedrear al hermano Que está haciendo algo bueno? ¿Por qué? Por envidia Por egoísmo Por soberbia Por ese orgullo personal Porque no pueden hacer las cosas mejor que yo Dicen que no Te estamos apedreando Porque Porque sí Porque tú eres un blasfemo Porque ellos mismos lo están diciendo Jesús se presenta como el hijo de Dios Él es el hijo de Dios Y fíjense como termina el evangelio El evangelio termina Con un personaje Muy importante ¿Con cuál? Con Juan El Bautista ¿Qué hizo Juan el Bautista? Hay un momento de la Eucaristía Los que nos están escuchando Para que Hagamos ese ejercicio también de oración En el momento de la Eucaristía Cuando el sacerdote Levanta la hostia consagrada Y dice Este es el Cordero de Dios Es el momento en el cual Nosotros deberíamos mirar a Jesús Es el momento donde El fiel debe mirar a Jesús Por eso el que Ve la misa hasta por televisión Debe mirar al televisor Mírelo Fíjense tan bonito Hace ocho días Cuando el Papa Francisco Levantó la custodia Y daba la bendición Y todo el mundo estaba en silencio Todo el mundo Todo el mundo Estábamos callados la boca ¿Qué estábamos haciendo? Mirando al Santísimo Y la gente tomándole fotos al televisor Porque eso es lo que ponían Los estados de Whatsapp Y de Facebook Tomándole fotos al televisor ¿Por qué? Porque estaba Jesús Llamándonos A través de los medios De comunicación social Fíjense Jesús nos da la posibilidad De que nosotros Lo extrañemos De que nosotros Sintamos la necesidad de él Y ese viernes fue Fundamental Fue un viernes Que marcó La historia de este itinerario Porque esto también Es un itinerario De fe De amor y de esperanza Tenemos mucha esperanza Porque en el Táchira De repente No haya ningún caso positivo Hasta este momento No quiere decir Que hay Ya nosotros Somos buenos Somos superman Ya estamos listos No Tenemos que seguir luchando Y tenemos que pedirle A Dios que nos ayude Y tenemos que pedirle Por toda esa gente Donde no son uno Si no son miles De casos Y centenares De fallecidos Eso nosotros Tenemos que meternos En la cabeza La cantidad de sacerdotes Que han fallecido Por ahí están circulando Ya los videos La foto De tantos sacerdotes Que han fallecido En este periodo Y en un periodo De meses De días De semanas ¿Por cuál obra Queremos apedrear Nosotros a Jesús? ¿Por cuál de las obras Nosotros queremos Como se suele decir En venezolano Agarrar la piedra a Jesús? Porque hace el bien Con nosotros Porque nos está enseñando Porque nos está haciendo Caminar En la vía de la fe Porque nos está Despertando la fe Por eso queremos Apedrearlo Por todo lo que está sucediendo Más bien acerquémonos a Él Él nos está dando Una prueba muy grande Y debemos confiar Mucho más En Él ¿Juan qué hizo? Juan habló Y dice al final Del Evangelio Lo que dijo Juan Era verdad ¿No? Salieron Los viejitos Y las viejitas Y lo dijeron Mira dijo El Juan lo que dijo Dijo bien Mira El Juan Si tenía la verdad Claro porque Él dijo Ese es el Cordero de Dios Los que están en la casa Y no nos están viendo Imagínense Cuando el sacerdote Levanta la hoste consagrada Imagínense Juan diciendo Ese es el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Mírenlo Y en la Eucaristía Y en la Eucaristía que decimos Dichosos Los invitados A la cena del Señor Imagínense hermanos Cuántos dichosos Cuántos bienaventurados Van a haber En el futuro Cuántos dichosos Van a venir A mirar Solo El Cordero de Dios Es que nada más Tenemos que imaginarnoslo Hermanos Hoy alguien me Me escribía Y me decía Sobre el El hecho de celebrar Como ya están Las sugerencias Y las propuestas De la Dios Esa y San Cristóbal Que se celebrará A puerta cerrada No hay celebraciones públicas ¿Por qué? Por una cuestión De seguridad y prevención Y hay que obedecer Decía Padre Es que para mí es triste Para mí es triste No ir a la misa Y yo le dije Ahora imagínense El sacerdote Que tenga que celebrar En su templo En su parroquia Y no haya nadie O sea Vamos a ver La otra parte también Unos han inventado El escribirle A los fieles Y que manden su foto Y que bueno Y que la coloquen En los bancos Es una cosa muy hermosa Otros que manden Sus intenciones Que manden sus nombres Eso no es para censar A nadie Eso es simplemente Para sentir La presencia La presencia De los fieles Y ustedes hermanos Los que nos escuchan Los que están por aquí Los que estamos En constante Oración Y comunicación Envíenle Un mensaje A su sacerdote El jueves Santo Estamos a una semana Vamos a celebrar La semana santa De una manera Muy particular Pero vamos a celebrarla Y la vamos a celebrar Porque Juan decía La verdad Este es el cordero De Dios Juan lo dijo Y tiene razón Vamos a celebrar La semana Del cordero De Dios Que tienen que hacer Ustedes El jueves Santo Saludar A su sacerdote Saludar A sus amigos Sacerdotes Padre ¿Cómo está? Padre ¿Cómo se siente? Padre ¿Cómo va esta cuarentena? Pregúntenlo Padre Bendición En vez de estar Mandando mensajes Bobos Y mensajes Que no sirven para nada Y los sigo repitiendo Y los seguiré repitiendo Hasta la saciedad Mándenle más bien Una bendición Al sacerdote ¿Cuántos de ustedes Se han preocupado Por su párroco? ¿Cuántos de ustedes Se han preocupado Por los sacerdotes Que conocen? ¿Cuántos de ustedes Saben Si todos los sacerdotes Han comido O no? Porque también Estamos en esa situación Por la soledad Del sacerdote Es más ¿Cuántos habrán muerto En todo el mundo? Solos Pero los recibe Dios con misericordia Está allí el Señor Con los brazos abiertos Así como el que esperaba El hijo pródigo El papá que esperaba El hijo pródigo Eso ni lo escuchó Sino lo abrazó Lo cubrió de besos Así recibe Dios En el cielo Al sacerdote Y a los fieles Los recibe Con los brazos abiertos Los cubre de besos Y les dice Ven hijo mío Ven que estás En la vida eterna Eso nosotros Tenemos que pensarlo Y ya hay unas sugerencias Están en la página De la Dioses Y en los perfiles Y en los Whatsapp Y todas las redes sociales Ahí está la sugerencia De Monseñor Mario Hay que leerlas Pero hay que ponerlas En práctica Y allí está una serie De sugerencias Hermosísimas Hoy es el día Dedicado a las madres El sábado Dedicado a los niños El lunes Dedicado a los papás Eso hay que hacerlo El miércoles Dedicado De una manera Muy particular A los ancianos Y a los enfermos El jueves Dedicado al sacerdocio Insisto Numeral Yo tengo Un amigo sacerdote Ustedes tienen Un amigo sacerdote Ayúdenlo O ayúdennos Pero ayuden a ese sacerdote Amigo de ustedes Si ustedes ven que están En dificultad Ayúdenlo No lo agarren a piedra ¿Quiénes querían agarrar A piedra a Jesús Lo que se estaban viendo? Entonces no agarremos A piedra al sacerdote No agarremos a piedra A los obispos No agarremos a piedra al papa Amémoslos Cuidémoslos Porque dijo Juan Este es el cordero de Dios Y cuando el sacerdote Celebra la Eucaristía Ahí está Cristo Porque celebran La persona de Cristo Tomen y coman Tomen y beban Que maravilla O sea Que cosa Tan hermosa Por eso Hoy más que nunca Nosotros podemos hacer Una tremenda Campaña vocacional Vale la pena Ser sacerdote Claro que sí Claro que vale la pena Porque fíjense Todo lo que estamos haciendo Y tantos hermanos sacerdotes Todo lo que están haciendo La creatividad pastoral Increíble lo que se está haciendo La iglesia no está haciendo nada Pues bobo Prenda la radio Encienda su celular Vaya y prenda la computadora Vaya Y mire Lo que están haciendo los sacerdotes Porque están haciendo mucho Increíble Sacerdotes que ni sabían Que tenían esa cualidad Para la radio Para la televisión Para hacer un video Para escribir Para tantas cosas Y resulta que ya se montan su altar Hacen todo Para que la gente Los vea No por hacer el show Sino para que la gente Sus fieles vean Que el sacerdote Está allí Y está celebrando Pero que esto Nos tiene que servir Este aislamiento Y esta cuarentena Para que nosotros Estemos bien Para que se aleje El mal de nosotros Y eso hay que hacerlo Espiritualmente también Una cuarentena Espiritual Por eso la cuaresma Esa cuarentena También espiritual Decía el Papa Benedicto En algún tiempo Decía que era un entrenamiento Era un entrenamiento La cuaresma Porque ese ejercicio Que se hace Para nosotros Abrir nuestro corazón Y celebrar La Pascua Que Jesús Ha resucitado Bueno Ahí tenemos nosotros Para que Podamos meditar Para que podamos meditar Repito Busquen las sugerencias Las propuestas Para esta Semana Santa En la diócesis De San Cristóbal Y en todas las diócesis Donde nos están escuchando Porque nos escuchan En todo el mundo Nos escuchan Creo que hasta los chinos Para que no nos entiendan Pero nos escuchan Y algo es algo Ojalá nos escuchen bien Y bueno Y nos escuchan Y nos están escuchando Hermanos No debemos apedrear a Jesús Debemos acompañarlo Y que Él nos acompañe Y verlo como el Cordero de Dios Porque Juan lo que decía Era verdad Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso María Santísima Que dijo Hágase en mí Según tu palabra Porque yo soy la mamá Del Cordero de Dios Imagínense Solo dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra No dijo bueno De repente Puede ser Quizás a lo mejor Puede ser que Vamos a ver que digo No, no Ella dijo que sí Ella confió plenamente en Jesús En Dios Para ser la mamá de Jesús Ella confió Y dijo Hágase en mí Según tu palabra Por eso la importancia Del Rosario Por eso la importancia De nosotros Acompañar a María Con el Santo Rosario Y decirle todas esas veces A Dios te salve María Como esa cantidad De piropos Que nosotros le decimos A María Dios te salve María Dios te salve María Por eso María Siempre manda rezar El Santo Rosario El Santo Rosario Ahí tenemos nosotros Pues para un buen rato Y para seguir Tenemos que seguir Animados Tenemos que seguir En medio de esta dificultad Que todos estamos padeciendo Todos, ¿no? Todos Pero animados ¿A qué? A que el Señor Está con nosotros Y que nosotros Seguimos Hacia adelante En el nombre de Él Que el Señor Nos bendiga María Santísima Nos cubra Con su amor Con su misericordia Y el Espíritu Santo Nos ilumine Para hacer las cosas Como debemos hacerlas Amén Elevamos nuestra oración A Dios Nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Vamos a despedir Por la Iglesia Por el Santo Padre El Papa Francisco Por el Monseñor Mario del Valle Por todos los obispos Pedimos Por todos los sacerdotes Seminaristas Por todo el pueblo de Dios Por los enfermos Por los privados de libertad Por todos los difuntos Pedimos por esa Intención que tenemos En nuestro corazón Pedimos por esa persona Que en este momento Nos está escuchando Pero lo que está escuchando Es la voz de Dios Está escuchando Esa voz que lo llama Que la llama Y le dice Sigamos adelante Sigamos adelante Porque el Cordero de Dios Nos invita A que hagamos las cosas bien Pidamos por Todos los sacerdotes Que están haciendo Una gran labor Un gran servicio pastoral Por quienes les colaboran Pidamos por los seminaristas Para que allí donde están En sus casas En esa experiencia De seminario En la casa Porque están en sus casas También puedan seguir Ese proceso formativo Que se les está haciendo Pedir por Los enfermos De coronavirus Que el Señor Los libere Los alivie Que el Señor A todos nos guíe Nos ayude Y que todos Tengamos conciencia De que Esa prevención Que estamos teniendo Y ese cuidado Que estamos viviendo Lo debemos también Tener para el alma Para que ningún virus Y ningún pecado Toque nuestra vida Por todo esto Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Se pueden sentar Canto de ofertorio Canto de ofertorio Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas como amar Que nos des de tu paz Tu cuerpo salvador De ese vino que es la sangre Que la cruz tú derramaste Con el vino y con el pan Nuestras vidas te ofrecemos En ti creemos Te vamos a dar Con todo lo que somos Sin tener reservas Con esta ausencia Queremos cambiar Queremos cambiar Oremos para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De nuestro bien Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Que tu ayuda Padre misericordioso Nos haga dignos de acercarnos A tu altar A fin de que la asidua participación En este sacrificio Nos obtenga la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón No tenemos levantado Hacia ti Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora De tu Hijo Diste a los hombres Una nueva comprensión De tu majestad Y una nueva manera De alabarla Al poner de manifiesto Por la eficacia inefable De la cruz El poder del crucificado Y el juicio Que del mundo has hecho Por eso ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles Y los santos diciendo Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosanna 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 Hos Señor Hos Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la discusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, eres el Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles de San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Música Mis pasos tengo, mis pasos doy, no como el mundo la da la doy yo, mis pasos dejo, mis sounded, esto dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, y ya estén Dios en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, que por todo lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti. Música Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Entre mis manos sin cansancio, victoria entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Música Simplemente por no saber de ti. Música Te damos gracias Jesús, porque nos permites una vez más estar contigo. Te damos gracias por María Santísima, nuestra Madre, y en ella por todas las Madres. Te damos gracias porque la palabra de María, hágase, permite que también nosotros sintamos la seguridad de encontrarnos con Jesús y confiar plenamente en Él y que Él confíe plenamente en nosotros. Queremos alabarte, Señor, en este momento en que hemos recibido la Eucaristía y decirte que sentimos tu presencia, que no nos dejes solos, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te agradecemos por ese regalo que nos has dejado en la cruz, tu Santa Madre. Celebrando el Día de la Virgen de los Dolores, vamos a orar por todas las Madres que sufren en este momento algún dolor especial, particular. El dolor de haber perdido a su esposo, sus padres, sus hijos. El dolor de estar pensando qué darle a sus hijos en este momento. El dolor de esa mujer que en el mundo hoy se siente sola, abandonada, que se siente golpeada, que se siente humillada. El dolor de esa mujer enferma, el dolor de una madre que quiere lo mejor para sus hijos, pero no lo tiene. Y junto a ello, decir gracias, Señor, por el corazón de esa madre que siente dolor, pero que junto al dolor siente esa grandeza de ser madre, esa grandeza de ser mujer, esa grandeza que solamente en María nosotros podemos orar con ella, orar para que tantas madres estén bien, para que tantas madres sigan adelante en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por la maternidad. Gracias, Señor, por nuestras madres. Gracias, Señor, por María. Y que esta semana que inicia, esta semana tan particular, donde nosotros vamos a vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, veamos en María el ejemplo de la mujer sufriente, pero de la mujer valiente, de la mujer con dolor, pero la mujer con gozo, de haber cumplido con Dios, de haber dicho sí y haber hecho lo que el mismo Dios le pidió. Gracias, Señor, por permitirnos celebrar la Eucaristía. Y gracias por permitirnos estar a tu lado. Gracias por permitirnos que podamos seguir adelante. Y te pedimos para que todo esto que nos está sucediendo tenga de verdad un final diferente al que tenemos. Te pedimos por todas las víctimas. Te pedimos por todas las familias. Y te pedimos por esas personas que aún en este momento no creen, por esas personas que no creen y no toman en serio lo que está sucediendo. Por eso, Señor, tu presencia eucarística en nuestra vida es la presencia del que ama, es la presencia del que siente la necesidad de tomar a sus hijos y guiarlos por el buen camino. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias, Señor, por ayudarnos, por acompañarnos. Y gracias por tu mamá. Gracias por ese dolor que nos permite llegar a la alegría y al gozo de sentirnos hijos en María, hijos en Dios, y sentirnos todos hermanos en Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti, Señor, no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Dios, Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Democracia es al Señor. Democracia es al Señor. Democracia es al Señor. Democracia es al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Adoración, Virgen María de...